...un aplauso para la, por favor, y dar la alegría. Bueno, voy a ser muy breve porque, sobre todo, la mesa que viene detrás de mi intervención, estoy segura que va a suscitar el interés de todos los que estáis en esta sala. Voy a empezar, lógicamente, por el capítulo de agradecimientos. Empiezo, querido consejero de Castilla-La Mancha, querido Amador, gracias por participar siempre de la mano del Ministerio. Para nosotros es un placer y un honor poder trabajar de esa manera tan activa con las comunidades autónomas y, especialmente, contigo. También le quiero agradecer a la consejera de Asturias que hoy aquí nos esté acompañando, a todo mi equipo de aquí del Ministerio, lógicamente al Ayuntamiento, de Cuenca, a la Universidad, que nos hayan prestado este espacio, a Gorka, por conducir con esa voz tan maravillosa, tan maravillosa, este acto tan importante. A todos los periodistas que ocupáis ahora la primera fila y que, además, vamos a tener el enorme honor de poder escucharos y, por supuesto y especialmente, a los protagonistas de este Congreso Nacional, a una parte de los protagonistas del Congreso Nacional, como sois los profesores y las profesoras, que, además, habéis venido de prácticamente todos los rincones de España. Muchísimas gracias, de verdad, por hacer este Congreso tan dinámico, que, además, año a año concita muchísimo interés. El año pasado lo hablaba con parte de vosotros, lo hicimos en Badajoz, este año lo hemos traído aquí, en Cuenca, y es verdad que cada vez sois más los que participáis, los que venís y, sobre todo, los que lleváis ese proyecto educativo de la radio escolar a vuestros centros en todas las comunidades autónomas de España. Y, como no, le quiero también agradecer la participación a los alumnos, especialmente a los alumnos de Sanfer, que ya habéis visto que son, yo creo, yo creo, no me quiero adelantar, pero yo ahí veo ya potenciales periodistas para el día de mañana. Bueno, yo no me quiero alargar mucho, pero sí que os quería trasladar que para mí siempre es un placer poder participar en estos congresos, porque yo creo que cuando hablamos de radio escolar, al final es casi un tributo a la radio. Y yo me atrevería a decir que la radio forma parte de la vida de todos los que estamos aquí. Seguramente durante estos días habéis tenido la oportunidad de hablar entre vosotros y seguro que en las conversaciones a todos os evocan recuerdos de vuestra propia vida personal ligadas con la radio. Desde luego, yo lo decía anteriormente cuando me entrevistaban los niños del colegio de Sanfer, mi pasión por la radio viene desde la época que yo tenía la edad de estos chicos, 10 o 11 años. Yo incluso me atrevería a decir que para mí la radio era casi un integrante más de la familia. Mi padre vivía siempre pegado a una radio. Él trabajaba en una fábrica y era también agricultor, pero yo siempre le recuerdo llevar transistores, además lo digo en plural, en los bolsillos. Cuando se iba a trabajar por la mañana la radio estaba encendida, cuando cogía el coche para ir a la fábrica la radio estaba encendida, cuando llegaba a casa encendía la radio, cuando se iba al campo y cogía en el tractor encendía la radio y lógicamente pues yo tampoco tenía mucho tiempo para poder estar con él. Y yo siempre que pienso en la radio me acuerdo de los domingos, porque yo tenía la oportunidad de estar con él, escuchando sobre todo las noticias futboleras, los boletines informativos, y esa radio y ese recuerdo con mi padre me recordaba que estaba en las últimas horas también del fin de semana. Yo he vivido durante muchos años en un pequeño municipio, en un pueblo de 300 habitantes, y la radio me permitía que hasta en ese pequeño pueblo, a través de las ondas de la radio, gente que vivía en un pueblo, como digo, tan pequeño, pudiéramos estar informados de las noticias que en ese momento teníamos y existíamos, me llenamos partícipes de la propia actualidad. Con lo cual yo siempre digo que mi vida está ligada a la radio. Y soy una apasionada de la radio, como seguramente todos los que estáis hoy aquí. Y creo fundamentalmente que la radio lo que nos permite es entroncarnos con algo que tenemos las personas. Yo casi diría que es la característica de los seres humanos. Y es que la radio nos permite contar, contar, algo que es tan importante. Yo creo que vivimos para contar y contamos porque vivimos. Y contamos, escuchamos lo que nos cuentan para después poderlo contar. Con la radio hemos aprendido y aprendemos a escuchar, aprendemos a contar, sobre todo aprendemos a escuchar opiniones diferentes, a respetar esas opiniones y, por tanto, a mejorar nuestra convivencia. Y por eso la radio es tan importante, es un elemento tan importante, una herramienta tan importante desde el punto de vista educativo. Me vais a disculpar, además, se lo he dicho a él personalmente, el profesor de Valladolid que estaba haciendo aquí su ponencia y justamente hemos entrado y no ha podido terminar. Y seguramente las que habéis tenido a lo largo de estos días habéis hablado de las competencias que permite desarrollar especialmente a nuestros estudiantes a través de la radio escolar. La creatividad, el hecho de sentirse parte de un equipo, cada uno en un trabajo y en una posición diferente, pero siendo conscientes que no puede fallar ningún integrante de ese equipo para que realmente la radio funcione, para que esa información llegue a los oyentes. Esa capacidad que le damos también a los alumnos de buscar información, de investigar y, sobre todo, con ese pensamiento y esa actitud crítica para que ellos sepan discernir lo que es una noticia real de lo que puede ser una noticia, un bulo o una fake. Y ahora, digamos, debatimos y hablamos tanto de esta cuestión. Pero es que luego, algo que me parece absolutamente fundamental, desde la radio trabajamos valores. Diversidad, pluralidad, respeto, convivencia. Unos valores que nos definen como sociedad y que, por tanto, tienen que estar impregnando el sistema educativo. Así que yo, única y exclusivamente, os puedo dar las gracias. Las gracias especialmente al profesorado, porque sin vuestro trabajo, sin vuestra implicación, hoy no tendríamos una cada vez más extensa radios escolares en todas las comunidades autónomas, ni tendríamos, desde luego, a tantos estudiantes, a tantos alumnos apasionados y motivados gracias a la radio escolar. Y para ello también quiero agradecerles, porque se lo decía antes de entrar, pero ahora que están aquí, a los periodistas. Porque seguramente el que vosotros tengáis hoy la oportunidad de escucharles, que ellos os cuenten su verdadera pasión, que es además su trabajo, os va a poder también ayudar a captar ideas para poderlas luego vosotros proyectar en vuestras radios escolares. ¿Cuál es el compromiso de las administraciones? Que podáis continuar con estos proyectos, a través de mejorar la formación que recibís todos y todas, y sobre todo también a través de los recursos. Yo en esta charla me vais a perdonar que no hable de las inversiones, de las transferencias que desde el Gobierno de España se hacen a las comunidades autónomas, que se hacen para la digitalización vuestra, para que incluso pueda llegar la digitalización también a las aulas. Y creo, desde luego, yo os garantizo que es, al menos por parte del Gobierno de España, un compromiso poder seguir trabajando con las comunidades autónomas, para que ellas a su vez trabajen con los centros educativos, y que un proyecto tan importante para nuestro sistema educativo, como es la radio escolar, vaya cada vez a más. Así que, muchísimas gracias, enhorabuena, y en fin, aunque no haya podido estar presencialmente estos dos días, ayer estuve ya viendo la grabación en streaming, y hoy me tengo que marchar un poquito antes de que terminen los cuatro magníficos profesionales que me van a preceder en el uso de la palabra, y espero que en el próximo año nos volvamos a ver en el tercer, cuarto congreso de radio escolar, que seguramente todos aprenderemos mucho. Muchísimas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.